7 de la mañana, 2 minutos, en noviembre, llegarán 4 mil brazaletes y dispositivos electrónicos de seguridad que serán aplicados en casos especiales dispuestos por un juez, para ello el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura suscribieron un convenio con el que se capacitarán a servidores judiciales sobre el uso y aplicación del mismo. Se trabaja de forma coordinada. Con la firma de este convenio, desde ahora inicia la capacitación de más de mil servidores judiciales de todo el país sobre el uso y funcionamiento de los brazaletes de vigilancia electrónica. Capacitación por supuesto de más válida dentro de los puntos de acumulación en su carrera judicial para futuros ascensos. El sistema de vigilancia georreferencial funcionará de manera ininterrumpida con la tecnología del EQ911. Son 4 mil dispositivos los que llegarán al Ecuador y son tres los tipos que adquirirá el Estado ecuatoriano. El tipo tobillera prueba de agua tendrá configuración de números autorizados para llamada y localización. También hay dispositivos que serán asignados a las víctimas en caso de violencia de género e intrafamiliar y otro que permite hacer un reconocimiento facial al portador del mismo. La disposición judicial establecerá las características de monitoreo por el cual se restringe la libertad de esta persona a través del dispositivo. La implementación del sistema de vigilancia electrónica cumple con la disposición transitoria decimonovena del COIP. El uso del dispositivo va a arrancar tal como lo establece el Código Integral Penal, es decir, atendiendo las necesidades del sistema de forma gratuita. El uso del dispositivo será bajo tres requisitos, como medida de protección de una víctima, como medida cautelar a personas procesadas por delitos menores, en caso de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, arresto domiciliario, enfermedades terminales, o quienes han devengado más del 60% de la pena y cumplan con los requisitos para acceder al régimen semiabierto. Son medios para asegurar la comparecencia de un procesado a juicio, son medios para proteger a la víctima de un agresor potencial o real. Y aquí un punto importante, hay casos en los que por la peligrosidad del individuo jamás podrán hacer uso del dispositivo electrónico y eso debe quedar muy claro a la ciudadanía. Según las autoridades del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de Justicia, el procesado que dañe o intente destruir el dispositivo se enfrentaría a un segundo proceso por destrucción de un bien público y desacato a una orden judicial. El nuevo mecanismo tecnológico permitirá reducir los costos penitenciarios con la mínima intervención en la vida privada de la persona procesada y descongestionará los centros de rehabilitación. V. Lono Fregama Noticias.